Ahora los niños del barrio El Descanso podrán jugar, recrearse sin peligro alguno de su propio sector, gracias a la buena labor de Centro Aguas y la Escuela de Policía Simón Bolívar. Niños sonrientes, así se evidencian hoy en día los pequeños que pueden jugar en el embellecido parque del barrio El Descanso. Creo que tuvo un saludo bien especial en nombre de mi coronel, el señor director de la escuela, mi coronel Olisquenio Enrique Flores, un saludo especial a todos porque él es el que nos da la apertura, nos autoriza para que todos nos integremos con la comunidad en general a través del grupo de protección social. Tenemos nuestra línea de acción, la línea número 5 que es preservación y mantenimiento del medio ambiente y con nuestra línea de acción número 4 que es cultura, recreación y deporte nos acercamos a todo este equipo de trabajo con nuestros niños, con la comunidad, con nuestros estudiantes en proceso de formación para patrulleros. Mejor dicho, estamos llegando con este programa que también es una tarea que tenemos con la Vicerrectoría de Protección Social y en alianza estratégica con Centro Aguas y Veolia Tuluá, estamos realizando los ecoparques que es recuperar los sitios hostiles en el municipio de Tuluá y transformarlos en sitios agradables para que toda la familia se integre y volvamos con ese programa de volvamos al parque como ejemplo de ciudadanos para acercarnos a la familia. La escuela de policía Simón Bolívar con el programa de proyección social permite a los estudiantes acercarse a la comunidad. En especial lo que queremos es reforzar la educación primaria de nuestros estudiantes en proceso de formación y en este proceso de la recuperación de este sitio han participado los estudiantes de la compañía Simón Bolívar y la compañía González quienes son el producto importante para que la proyección social se pueda realizar en el municipio de Tuluá. La entrega de ecoparque, el descanso se realizará el día miércoles 31 de julio donde esperan a toda la comunidad para disfrutar de una divertida apertura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.